Si tu plan es brillar, brilla Si tu plan es salir, salir Si tu plan es regalar, vas a sorprender Si tu plan es cocinar, invítalos a cenar Si tu plan es viajar, si tu plan es jugar Si tu plan es alquilar, empeza a buscar Todos tenemos un plan, todos podemos llegar La vida es un regalo, no dejes de soñar Todos tenemos un plan, todos podemos llegar La vida es un regalo, no dejes de soñar Todos tenemos un plan, todos podemos llegar La vida es un regalo, no dejes de soñar Tarjeta Anda. Todos tenemos un plan.